Un saludo por el compadre Nicolás Haciel, ya por nombre, Ismael, Ráscula Comadre Yes, sir Seriedad Y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, Culiacán La tierra del sombrero Traficar solamente con los gringos La maldad al que tiente a los míos La amistad, sincero pa' mis amigos Aquí estoy en un camino Porque Dios no me ha querido Mi pasión Ha sido el ganado fino pa'l calor Helado y unos cuartitos Suena Un saludo rancho J de viejones La razón es para el que la tenga La ambición Es muy mala consejera La traición Tres metros bajo la tierra Charolear Charolear Interés por los caballos Interés por los caballos Los de a cien Para apostar a los gallos Ismael Zambadia Zambadia Galia Es el mayor Hay que Hay que